Mi roja, mi orgullo, nunca me abandonarás Mi vida, mi anhelo, mi gloria eres tú Eres tú, todo lo que quiero Eres tú, mi anhelo y deseo Eres tú, el amor de mi vida Eres tú Mi roja, mi orgullo, nunca me abandonarás Mi vida, mi anhelo, mi gloria eres tú Eres tú, todo lo que quiero Eres tú, mi anhelo y deseo Eres tú, el amor de mi vida Eres tú Eres tú, todo lo que quiero Eres tú, mi anhelo y deseo Eres tú, el amor de mi vida Eres tú Eres tú Eres tú Todo lo que quiero Eres tú Eres tú Mi anhelo y deseo Eres tú Eres tú El amor de mi vida Eres tú Eres tú Todo lo que quiero Eres tú, mi anhelo, mi anhelo, mi deseo Eres tú, el amor de mi vida Eres tú, todo lo que quiero Eres tú, mi anhelo y deseo Eres tú, el amor de mi vida Eres tú Eres tú, todo lo que quiero Eres tú, mi anhelo y deseo Eres tú, el amor de mi vida Eres tú